hoy vamos con nuestra presentación en provincial tv con el charro de los ángeles y con diversos grupos artísticos en la ciudad de los ángeles en la villa las delicias festival recuperemos una noche bueno me voy a presentar acá le agradezco al amigo que me dio la oportunidad para dormir a cantar acá así que ahora me voy a presentar como mi hijo bueno yo me llamo el charro de los ángeles soy nacido creado acá pero todo el mundo a mi vida en Santiago cantando en Santiago con grandes artistas como soy mi visión llevar a mi palina en música Ramón Lima probador norteño prollamero de la frontera no se van a ampliar el rey del valle pero no les gustó tengo de raro haber conocido mucho a las artistas en Santiago y ahora estoy de regreso acá en mi tierra en mi parte de nuevo amo mucho, quiero mucho y gracias a eso también soy ganador de un doble disco nuevo siempre acordando de mi tierra pero yo me hice conexión en Santiago pero ahora para que la gente vaya conociendo ahora de a poquito voy a estar acá en Sanitinense así que ahora voy a conocer más para seguir haciendo mi música que siempre me ha gustado así que muchas gracias gracias hay amante o no hay amante el amante apasionado por su gente sí señor Con un hombre se apasiona Con una mujer casada Ya puedo ir a la risa Solito en la madrugada Esta noche voy a vender Corazón del alma mía Y aunque que salga tu sed No vayas a estar dormida Deja la ventana ya está Por la puerta más cerrada Y aunque se canten los callos El hombre que te ama El hombre que te ama El papito de la casa El señor El pariente de botas bien Si hay botanetas No hay botanetas No soy yo, no soy yo, no soy yo. 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 Así que le agradezco mucho y a toda la gente bonita de acá. De alguna manera también quise estar presente hoy en día en la cámara. Muy contento porque tu presencia ha sido muy importante. Da un cierto nivel de realza. Sí, me sentí muy cómodo y muy contento y muy agradable de estar acá. Muy bonito. Amiga, yo no canto rancheras, canto otro tipo de música. Pero muy lindo acá. Muchas gracias. Y después vamos a terminar con los próximos días. Espero que esta canción alcance conmigo. Seguimos con más transmisiones acá en la villa. Vamos con el primer tema de esta noche. Villa La Delicia. Vamos a seguir. Gracias, de verdad, muchas gracias por estar acá esta noche y compartiendo con Álvaro de Tartán Valencia, un amigo de hoy y siempre. Gracias. El aplauso para ustedes por estar a esta hora acá con este frío. Ojalá que les gusten estas canciones lindas y que son músicas clásicas de recuerdo de hoy y siempre. Un agradecimiento al presidente de la Junta Registro, a la directiva y por supuesto Provincial TV, que está transmitiendo el frío en directo con la provincia de Milugrío. Y un buen suministro de cariño a este gran canal que también pertenece a él. Vamos con estas canciones, espero que me acompañen con las palmas y por supuesto con la letra de estas canciones que dicen así. A ver, amigos y amigas. Bajo un monte lleno de miedo y ambiciones, siempre dejo a ver el cielo algo que no muere. ¿Cómo dicen las palmitas? Al girar la vida lo hacemos con optimismo, veremos que en ella hay brindando sabores. ¿Cómo dicen? Bajo un monte lleno de miedo y ambiciones, siempre dejo a ver el cielo algo que no muere. Bajo un monte lleno de miedo y ambiciones, siempre dejo a ver el cielo algo que no muere. Bajo un monte lleno de miedo y ambiciones, siempre dejo a ver el cielo algo que no muere. Bajo un monte lleno de miedo y ambiciones, siempre dejo a ver el cielo algo que no muere. Bajo un monte lleno de miedo y ambiciones, siempre dejo a ver el cielo algo que no muere. Bajo un monte lleno de miedo y ambiciones, siempre dejo a ver el cielo algo que no muere. ¿Cuántas veces nos han dicho riendo tristemente que las esperanzas jóvenes son sueños? Muchos que luchar están cansados y no creen que va a ser nada de lo bueno de este mundo. ¿Cuántas veces nos han dicho riendo tristemente que las esperanzas jóvenes son sueños? Luego vendrá el reloj Hoy sabrá Y allí vendrá el reloj Luego vendrá el reloj ¡Muchas gracias! ¡Un aplauso para ustedes! Gracias Polinesios también por la presentación de hoy día Y por estar compartiéndole esta noche tan especial A ver cómo dice este gran comparte Más fuerte la música, si se puede ¡Conmigo oíste! Siempre me traiciona la razón Y me domina el corazón No sé luchar contra el amor ¡Oíste! Siempre me voy a enamorar Diciendo a mí ¡Qué lindo! ¡Vamos dice! Y es por eso que mi alma llora ¡Conmigo! ¡Ya no puedes nunca! ¡Ya no puedes nunca! ¡Ya no puedes nunca! ¡Siempre te repite a mi sueldo! ¡Oye! ¡Ya no puedes nunca! ¡Estoy harto de robar! ¡Somos de anojo! ¡Vamos a mí sueldo! ¡Vamos a mí pra David! ¡Vamos a mí sueldo! ¡Vamos a mí solen! ¡Thank of 봤 100º! ¡esisagement! ¡Suscríbete al canal! 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 Muchas gracias a todos ustedes Por hacerlo con ustedes Aquí todos ustedes Seguimos arriba, dice A ver las palmas Todas las palmas están arriba Todos están los celulares Todos están los celulares en ese río, a ver Todos están los celulares Arriba Es prometido Sin detención ¿Qué cosa? Yo sé superar Su herida Así no es de cal Abriendo que mañana Miras con otro Adelante El coro dice Llorarás Por tu Si yo sé Si yo sé Que es a mí Qué lindo canta Vamos arriba Y no podras Ser feliz Conmigo Y no existe ¿Por qué? Pues conmigo tú Conociste El amor Sí El amor Sí El amor Sí El amor Que ojalá Que ojalá Le guste Y que Por supuesto Aquí quiero el coro De todos ustedes A ver si la conocen Porque es una canción Que está en japonés Pero el coro Lo pueden decir en chileno Es una canción Que nadie conoce Pero a mí me gusta Ojalá que a ustedes Están viendo Él escribió Pensando en su hijo Que falleció Yo tengo un hijo Fallecido hace tres años Para él Y para ustedes Esta canción Para ti Matías Y para todos ustedes Manos arriba A ver los manitos arriba ¿Dónde están los celulares? Prenden los celulares Prenden los celulares Arriba los celulares No puedes saber Extraño más que nunca Y no sé qué hacer ¡Prenden los celulares! Despierto y te recuerdo Para amanecer A ver cómo estás Me espera otro día Por vivir sin ti El espejo no miente Te veo tan diferente No se importa tú A ver Gracias La gente pasa y pasa A ver La gente pasa y pasa Tiene que estar El ritmo de la vida Me parece mal Canta con boca chica Era grande Frente cuando estabas Como dice A ver A ver Ese jugo con fuerza Dice No hay nada más Difícil Que el mundo Eso era A ver Llegamos todos Eso 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 conmigo Dice El mío de mi cuento Pregunta por ti Y no No hay nada más Si no tuviera sido Que ella estaba feliz A ver Ese jugo dice No hay nada No hay nada más Sin que vivir El mío de mi cuerpo Pregunta por ti El mío de mi cuerpo Pregunta por ti No hay nada más en marcha siempre tan igual el ritmo de la vida me parece mal ¡Voy como dice! ¡Voy como dice! no sé si se acuerdan después vine yo en el festival de la una después tuve el programa éxito con el pollo y así fuimos avanzando por el tiempo y un día se acercó un caballero flaquito de bigote me tocó la espalda y me dijo tú cabro y me apaginó Juanito lo sabe que es amigo de tantos años mío él se llama Buddy Richard y cantamos esta canción de él con todo cariño a ver si me acompaña para ti voy ahí donde quiera que estés ¡A ver esa palmito está arriba! tu cariño se me va se me va como el agua entre los dedos ¡Viste! y no lo puedo evitar la empresa que le peña yo no quiero ¡Viste! ¡Era dueño de tu amor! ¡Era dueño de tu amor! ¡Es mi culpa este dolor! ¡Es mi culpa este dolor! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Vamos! ¡Yeah! 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 ¡Era! ¡No me quites de tu amor! ¡De tus novidos! ¡No me quites de mi amor! ¡Era dueño de tu amor! ¡Y por que me lloraré! ¡Suscríbete al canal! 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 sube a él, Lio González Lio Gómez bueno, muchas gracias hola, ¿cómo están amigos? muy buenas noches un gusto conocer a toda la gente linda de este sector de Los Ángeles, yo primera vez que estamos cantando por este lado de Chile, yo canto más de andamos en más de nuevas regiones viajando gracias a Dios, nueve años de trayectoria ya buscando un trabajo profesional como artista latino chileno, por supuesto, latinoamericano muchas gracias, vamos a continuar y vamos a cantar algunas canciones románticas también ya que hubiéramos tenido rancheros tenemos folclor, viene la cumbia ranchera también chiquillos, yo voy a hacer la continuación de la música romántica latinoamericana para ustedes con mucho cariño muchísimas gracias el cariño y el aplauso es para ustedes muchas gracias gracias, muy amable vamos con ánimo, ¿qué pasa a la gente de Las Delicias? ¿qué pasa que a la gente? vamos, todos tenemos que estar arriba con ese ánimo, vamos que se puede allá estamos, la niña oye, quiero mandar un saludo a la señora María de Los Ángeles que está allá en la cocinería a todas las chicas que están trabajando allá mis amigas de la cocinería este saludo para ustedes Melio Gómez estamos transmitiendo en vivo y directo en Provincial TV tremenda, tremenda presentación de Álvaro Tazá Valencia un gran artista de trayectoria muchos años ya más de casi 40 años arriba del escenario, cantando en diferentes regiones y acá en Los Ángeles también por muchos festivales, eventos, aniversarios martimodios, pero hartas actividades y hoy día representando Provincial TV como parte de Provincial TV acá animando y también cantando canciones que eran del recuerdo así soy tú tienes una tremenda trayectoria tú tenés siete cuartistas en Santiago y hay varias giras personajes connotados de la televisión bueno, hay muchos de ellos que ya no están como Peter Rock o bueno, otros grandes artistas que me tocaba compartir escenarios y también cosas lindas que me pasaron como me pasó a Gervasso en algún momento cuando cantamos con Apalio Sombrero y así bueno tantas anécdotas lindas grandes artistas productoras también y vencubriando gran parte del país cantando y más allá el país campeón haciendo algunas cosas que con años ya me han llevado llevan ya 50 años de trayectoria celebramos unos 5 años de trayectoria acá en un restaurante que se llamaba en la Lero en esa época con mucho público lleno total y bueno muchos en realidad han sido aplaudidos en el casino varios lugares y eso me llena de orgullo porque he triunfado acá en mi pueblo en mi ciudad como en Los Ángeles en el nacimiento y bueno aquí estamos oye para la gente que te quiera contactar para contactar tus servicios como animador como cantante como artistas bueno como productor animador y cantante yo me pueden ubicar en mi celular es el 75461050 o en Facebook desde Bio Bio TV para que si puedan contactar conmigo y así pueden hacer un grande espectáculo para la gente y también hacerlo me pueden contactar en la red de Provincial TV y es parte del rostro de Provincial TV así que también aquí con Héctor me pueden ubicar de hecho él me trajo este así que gracias gracias por aceptar nuestra invitación en realidad estamos apoyando este sector nos va a solicitar a nuestro amigo Milton Enriquez y gracias a la solitud de ellos hemos podido también invitar a nuestros amigos que son como Tatán Valencia un tremendo artista de verdad que muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación vamos a seguir transmitiendo en vivo y directo en Provincial TV con los demás artistas acá en su canal Provincial TV gracias y bueno en cualquier momento estamos de nuevo como locutor animador afición en Provincial en Provincial TV con las noticias que van ocurriendo entrevistas importantes así que los invito a seguir nuestra programación y los invito por supuesto a no despegarse en Provincial TV y también por supuesto si me quieren ubicar para algún evento en particular ahí estamos para cantar o animar o producir eventos informales e informales hoy al mismo tiempo quiero saludar y agradecer a nuestro amigo César Valdebenito que de las cámaras es un hombre quien lo hace con todo corazón de muy buena voluntad apoyando las cámaras muy profesional en cámaras así que gracias por usted gracias César por apoyarnos en esta noble causa en la villa Las Delicias sector Duqueco el evento del festival se llama Recuperemos Duqueco bueno César te conozco hace muchos años y bueno ahí te voy a la siga mía mientras estaba actuando y siguiendo la imagen precisa para poder llegar a nuestra gente a través de las pantallas de Provincial TV así que todo lindo todo hermoso resultado de esto y esperamos que sea el primero de muchos más este año bien vamos con más artistas también pero vamos a cubrir también la misión a nuestros amigos de Chillán también que se viene antes de cortar antes de cortar tenemos acá nuestro amigo Milton Enrique es el responsable el que nos ha invitado realmente a este gran evento yo primero que nada agradecerle la transmisión que está haciendo nuestro amigo de Provincial TV Don Héctor su apoyo porque gracias a sus contactos pudimos llegar con mucha banda acá y de forma gratuita ninguna banda nos ha cobrado lo que absolutamente nada todos llegaron por sus medios todo está pero totalmente fascinado por este que es la primera vez que estamos haciendo aquí en Tuquea con la delicia así que no encantado fascinado ha salido todo súper bien muchas gracias a ustedes a la gente que nos está viendo también pero que nos ha gustado a todos la gente la gente da los niños los jóvenes están todos súper fascinados muchas gracias muchas gracias por la cooperación acá muchas gracias por la cooperación se ha pasado vamos a con nuestro artista que está en el escenario entonces de Chillán ¿cierto? de Chillán de Chillán el que está en estos momentos actuando ya vamos y proceder vamos a conocerlo con él vamos 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 de Chillán Los amigos del amor El cariño para ustedes Hermanos Y queridos Latinoamericanos, muchas gracias Esta canción me ha llegado Por todas mis madres queridas Están dando el Día de la Madre Muchas gracias Dios los bendiga, siglos ¡Wing, go! Los caminos de la vida Los caminos de la vida Y no son los que esperaban No son los que esperaban No son los que imaginaban Los caminos de la vida Son muy difíciles Están dando Difícil de innovarlos Y no pueden poder seguir No sé Los caminos de la vida Hay varios caminos de Sanitario Y se os gustan Y uno puede seguir el dive Cuando ellos son los que esperaban Los caminos de la vida Son tres mesas Que esperaban por mi camino, mi��ica abdes bien, porque no ganas quisieras llevar mاص 과 التor Por eso lesplera, y por esta lucha hasta que me mueren, y por allá no me quiero morir tampoco que se me muere enganza, pero yo se que el destino es así ¡Saludos a la mamita de Las Delicias! ¡Malicidades para todos ustedes! ¡Muchas gracias! 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 las gracias también por la invitación a todos y a todos por supuesto y beneficiar como les digo ya que estamos acá celebrando estamos celebrando la previa la próxima semana, esta semana ya el 10 este miércoles estamos el día de la mamita 2023 para todos los que tienen su mamita presente voy a ir a la chiquillo porque después cuando ya no está la mamita no la podríamos disfrutar así que bueno madres y padres en este momento agradecamos que estamos acá y podemos disfrutar ya nuestras mamitas en este día así que el aplauso anticipado el aplauso anticipado para todas las mamitas que están trabajando en este momento que están jugando a sus bebés como ella ella es una linda mamá también que muchas felicidades muchas gracias por la invitación vamos con esta cancioncita salvadoras vamos de nuevo vamos de nuevo vamos de nuevo vamos de nuevo muchas gracias muchas gracias vamos de nuevo ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Matriz! Muchas gracias. ¡Muy amables! ¡Qué linda canción! Estamos preparándolo para todos ustedes. Me voy, pero te entrego todo lo que te ofrecí Si un día en el que te amaba, lo vuelvo a repetir Las horas en la madura, cuando no podías dormir Las horas en la madura, cuando no podías dormir El que te acompañó, el que se duró siempre Si me lo hubieras pedido El que yo era corrido hasta tu mundo No hay de mano, no hay de mano Luis Dios, no fui correspondido De perdición, por el dolor de tu corazón Eres que ver que entra en estos tiempos en peligro La extinción, esos que eran serenadas, pero con su propio amor, te perdiste. La extinción, esos que eran serenadas, pero con su propio amor, te perdiste, pero con su propio amor, te perdiste, pero con su propio amor, te perdiste. La extinción, esos que eran serenadas, pero con su propio amor, te perdiste. La extinción, esos que eran serenadas, pero con su propio amor, te perdiste, pero con su propio amor, te perdiste. La extinción, esos que eran serenadas, pero con su propio amor, te perdiste. La extinción, esos que eran serenadas, pero con su propio amor, te perdiste. La extinción, esos que eran serenadas, pero con su propio amor, te perdiste. La extinción, esos que eran serenadas, pero con su propio amor, te perdiste. La extinción, esos que eran serenadas, pero con su propio amor, te perdiste. La extinción, esos que eran serenadas, pero con su propio amor, te perdiste. La extinción, esos que eran serenadas, pero con su propio amor, te perdiste. La extinción, esos que eran serenadas, pero con su propio amor, te perdiste. La extinción, esos que eran seren asistidas, pero con su propio amor, te perdiste. La extinción, esos que eran serenadas, pero con su propio amor, te perdiste. Tremenda, tremenda, tremenda presentación de Lío Gómez, un tremendo artista, tío, de verdad que nos hace mucho. Muchas gracias. Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo están? Un gusto saludar a toda la gente que está detrás de las cámaras, a toda la familia del sur de Chile, del Bío Bío, empezando con un trabajo artístico acá en el sur de Chile. Con mucho cariño, por supuesto, siempre el sentimiento y el corazón presentes en cada canción. Tremendas canciones, también hay que hablar un poquito de la historia para que la gente esté conociendo también. Claro, yo soy un artista que llevo nueve años cantando a nivel nacional, a nivel urbano, hemos estado en algunos festivales también, me llamaron también del programa Yo Soy, como un doble de Leonardo Mario. Así que muy contento de seguir trabajando, muy contento de seguir trabajando a nivel artístico, a nivel nacional. En proyección a una carrera artística profesional en los grandes escenarios de Chile y seguir trabajando con humildad, por supuesto, y con mucho cariño para todos ustedes. Bueno, amigo, me imagino que ibas a realizar más presentaciones en Bío Bío, ¿cómo es el programa? La idea, por supuesto, siempre estar trabajando con la gente, apoyando cualquier evento. Bueno, en diferentes lugares donde la gente lo necesite, voy a poder trabajar para ustedes con mucho cariño y siempre dando lo mejor de mí, por supuesto, en cada presentación. Oye, gracias por estar junto a nosotros, junto a Provincial TV y también de poder venir a este lugar que es la Villa de las Delicias y que, importante, tus canciones han dado un realce a este tremendo festival. Bueno, muchas gracias, yo quiero dar también las gracias al canal Provincial TV, quiero dar las gracias al Provincial TV que me está dando un poco de pantalla también, acompañando la carrera de este artista. Por supuesto, darle las gracias a toda la gente de las Delicias acá de Los Ángeles y con mucho cariño las vengo a acompañar cuando ustedes quieran y a cualquier parte donde me necesiten, ahí estaré para ustedes. Para la gente que quiera contratarse contigo, que quiera contratar tu servicio, invitarte a los festivales, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, se contactan, yo voy a dejar mi contacto interno con el canal y pueden contactarse directamente al canal y pedir... ¿Pueden Provincial TV? Pedir, claro, Provincial TV, lo pueden pedir para Serenata, pueden pedir para el Día de la Mamá, donde ustedes lo necesiten, algún cumpleaños bautizos, grandes clásicos de la música también. Bien, ojo, estamos haciendo una proyección para el 2024, en este año estamos preparando un trabajo de cumbia ranchera con la voz de este humilde artista, Lío Gómez, de la región de Ñuble y el sur de Chile para ustedes. Muchas gracias. Oye, amigo, le vamos a dejar comprometido, nuestro amigo Lío Gómez, le vamos a dejar comprometido para una nota, una entrevista más profunda en Provincial, en nuestro estudio de Provincial TV. Bueno, muchas gracias Provincial TV, gracias a toda la gente linda del sur, lo quiero, vamos que se puede, seguimos adelante. Gracias. Gracias, amigo, gracias, gracias, esto ha sido la presentación de nuestro gran amigo Lío Gómez, bueno, también se vienen más artistas, o sea, se vienen artistas, los corceles de Los Ángeles, me parece, y así que viene una cantidad de artistas más que todavía queda en el Festival de Cultura en Villa La Delicia de Centro Lujo. Vamos a ver cómo va esa presentación, ahí vemos que nuestros amigos están ya con una serie de presentaciones, preparativos, también. No se olviden, tenemos tres grupos más todavía, hay alto trabajo, y fue encantador venir a ayudar y colaborar a mis vecinos aquí en un día con nosotros. Creo que se viene viviendo, hay que destacar, hay que destacar a nuestro amigo Juanito. Vamos a conversar con nuestro amigo Juanito, ahí adentro, esperemos. No, sí, verdad. Sí, vamos. Dos canciones más solamente, estamos haciendo la previa para que... Ya, se vienen dos canciones más con... Sí, se vienen dos canciones con Lío Gómez, ¿verdad? Se viene también a la localidad de La Delicia a terminar este momento. Acá estamos con nuestro amigo Juanito, el de la amplificación, voy a agradecer el tremendo trabajo que especializa también como... Bueno, es un honor, la verdad que me avisaron anoche, alcancé a preparar, y aquí llegamos, lo hicimos. Me encanta esta pega, me encanta colaborar, siempre estoy ayudando cuando hay causas de unión de dinero. Y también lo veo laboral, es una de las cosas que hago en la vida. Oye, este equipo y la aplicación, muy estupendo también, algo muy profesional que en realidad esto da un realza a este festival. Se juntan cosas y uno, a pesar de estar haciendo otra aplicación, está comprando... Este es mi vicio, comprar el sistema y mejorar el audio y estar despegado y no fumo, bebo a toco. Mis factores alemanes, mi gran pasión y mi vicio. O sea, vamos a continuar, hay un equipo nuevo, hay que tratar de comprarlo y ir mejorando todo, digamos. La idea es hacer un buen sonido, ahora vamos a dar un paso al sistema RAI, sin dejar de mantener un sistema análogo porque el resultado es este, por ejemplo. Oye, se vienen muchos festivales más, se vienen muchos eventos, pero es importante que para la gente que quiera contratar tu servicio, yo sé que prestas un servicio a la comunidad, a los eventos, a los festivales, que déjanos tu número para que la gente pueda... Correcto, bueno, mi nombre es Juan Manuel de Puñoz, mi número es aquí 99, 60, 60, 33, es facilito, o 999, doble 60, doble 3, por ahí está el número celular. Gracias, nuestro gran amigo desde San Carlos de Purén, donde la ayuda al sexo y la drogadicción. Vamos y volvemos con nosotros. Volvemos con más entrevistas dentro de tres minutos. Recordamos nuevamente.